Un domingo en la mañana, de la mano de mi viejo, a mi lado mis hermanos, en el viejo Atahualpa, ahí te conocí, las primeras alegrías, las primeras tristezas, luego fuimos a Ponciano, llegaron vueltas, también el descenso, después, después los sueños increíbles, las finales de videojuego, el orgullo, la alegría de verte en lo más alto del cielo. Hoy estoy aquí, porque se me necesitas, porque soy parte de ti, como tú de mí, porque te quiero tanto, te vine a ver. No sabía quién eras, ni por qué tus colores, el día que te conocí, Inolvidable para mí, en el viejo cemento, aprendí a quererte, no importaba el marcador, para mí eras lo mejor. Fue creciente, el gran amor, la luz, el corazón, el descenso más me vio, La pasión, la pasión ya desbordaba a mi razón, el dolor no me alejó, y así volvimos juntos, con la misma ilusión. Luego llegaron sueños, de imposibles lejanos, rey de copas, el campeón, va por ti mi Ecuador, con la copa un abrazo, lágrimas en la vuelta, Desbordaba la emoción, agradecido el corazón, ahora vengo por el amor, que un día nos unió. Yo no puedo olvidar, la alegría que me diste, el orgullo no acabó, para mí siempre serás, lo mejor del mundo entero, rey de copas de Ecuador. Porque una tarde mi viejo me llevó, y la vida nunca más nos separó. ¡Listo, derrota, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!